La muerte se olvide, se olvide, la muerte se olvide de ti Suelta la coño que te acabo de tomar Ay, güey No vine a saber algo que te di cuando me dieron Que te pague un millón, solo eres ingeniero Que te pague un millón, yo te la quiero encontrar Yo soy abrigo, yo te la quiero encontrar